Nos disponemos a salir de casa, dirección a una de las casas más hermosas de todo el pueblo. Nos espera un matrimonio mayor que disfruta con las redes sociales. Sí, es cierto, cualquiera puede conseguirlo. El día está regular, lleva muchos días lloviendo y empieza a llover en este momento. Se nos moja la cámara, nos acercamos y vamos a llamar a la puerta. Los vecinos de Santa María ya saben quién vive aquí, si no deberían de saberlo. Quiero charlar un rato con ellos para compartir con todos los seguidores del canal por qué grabo vídeos en el pueblo. Creo que se merece esto y más. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eso se vive antes. ¿Cómo estás? Se nos pasa más bien. El don Antonio María. Bueno, estamos aquí en directo en una de las casas del pueblo con un señor que se llama... Martín. Martín, apellido... Fernández. Para servir a Dios y a usted. Tiene la friolera, él solo, de... ¿cuántos años? 75. Y vive aquí en Santa María del Campo Rus, ¿hace cuántos? 13. 13. ¿Y antes dónde vivía? En Cañada, un cosa y después en la roda. Fenomenal. 22 años. Aquí el señor utiliza el ordenador portátil como si fuera, no sé qué decirle, el lapicero. ¿Y por qué usa usted el ordenador portátil? Pues hombre, para que me sirve para distraerme, para ver a mis nietos, lo que hacen y escuchar a mi cura. Ah, es decir, que vuelve a ser verdad eso que les digo siempre de que el canal de YouTube es para la gente del pueblo. No, 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 es para todos. Ah, para todos. Para todos, para todo el mundo. Pero el fin principal, el mío por lo menos, es estar con la gente del pueblo. Porque a veces me dicen, ¿y para qué haces tantos vídeos de comuniones o de bodas? Está muy bien. Así los que no podemos salir de casa, lo vemos y nos informamos de lo que está pasando. Exactamente. ¿Has visto algo del Corpus ya o no? No, pero ella sí. Ya, ahora vamos con ella. Antes os voy a enseñar el ordenador que está ahí. Ya verás, ya verás qué ordenador más chulo. Aquí con 70 y... ¿cuántos has dicho? Y 5. 75 años. Sin cumplido. Y aquí su portátil, mejor que el mío, y aquí ven el Facebook, el YouTube y todo lo que haga falta. Bueno, hermanos, esto es la intrahistoria, el pueblo ya no. Vamos ahora con la mujer. Estamos aquí con Rosy. Rosy, apellido... Esteban Beltrán. Rosy Esteban es una de las personas que más sigue el canal de YouTube. ¿Por qué? Pues porque es la única alegría que tengo. Y más ahora, desde octubre, que no puedo andar, que no puedo salir, pues si no fuera por usted, de muchas cosas ni me enteraba. Aparte de enterarme del pueblo, me estoy enterando de cosas divinas que usted me está enseñando y transportando a ellas. Como por ejemplo, la misa que tuvo en Lourdes, con la Virgen de Lourdes, que para mí eso fue como estar allí. Verlo cuando en la gruta, cuando todo, bueno, pues eso fue una maravilla. Y también hemos visto hace poco las confirmaciones. ¿Has visto a los chicos explicando? He visto a los chicos. Bueno, eso los he visto en directo, pero claro, en directo no puedo verlo muy bien. Porque lo primero, no me puedo mover mucho. No puedo. Estoy muy limitada. Pero entonces luego aquí en mi casa, sentada en el sillón, lo veo perfectamente y lo analizo todo. Y lo veo muchísimo mejor. Como hoy el corpus, que no he podido estar nada más que hasta en la plaza. Desde la plaza ya, seguir la procesión, eso ya era demasiado. Pero entonces aquí, luego me lo ha pasado. Usted lo he visto rápido. ¿Sabes qué me pasa? Que me dicen que subo demasiados vídeos. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que lo he hecho de menos. Ayer tarde estaba diciendo, en todo el día no me han dado. Digo, claro, si dijo que se iba y conforme está la carretera ahí, Dios mío, ayúdale, que tiene que estar en la carretera para no haber mandado ningún vídeo ni haber dicho nada. Es que me da un poco de miedo porque la gente dice, sube muchas cosas al Facebook, muchos vídeos a YouTube, no podemos verlo todo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que no puede verlo todo? Pues pasarlo, porque el que no pueda verlo, pues que se busque tiempo. ¿Y los que podemos, qué hacemos? Y cuando está en el campo, y cuando está en los molinos, como el otro día, y cuando, luego manda a otros, que manda a otro don Antonio María, que son muy fuertes, mandó usted el de su amigo, que se mató, el de Damaso. Damaso, damaso, pobrecito, bueno. Bueno, y la despedida que le dio usted fue muy fuerte. Esta vida es un valle de lágrimas, como decimos en la salve. Sí, es que es un valle de lágrimas. Yo digo que es un libro que vamos escribiendo hojas. Lo que pasa es que algunas veces ya las hojas, yo ahora digo que las estoy escribiendo, ya me las piden en papel, en letra de monte, porque las normales ya son demasiado. Bueno, ¿a quién saludamos de despedida? ¿Un saludo para quién? ¿Alguien del pueblo que te acuerdes? ¿Alguien del pueblo que me acuerdes? Pues a mis tíos, a mis primos, a mi cura, sobre todo a mi cura, a mi catalán. Bueno, es que soy nació en Barcelona, no sé si eso es bueno o es malo. Es igual para mí en mi catalán. No, tú no has vivido en España. La otra noche, cuando me sale en Radio María, bueno, es que eso es impresionante. Es que quieren buscarlo, quieren darle las vueltas, le dan las vueltas, pero además de cura es torero, ¿eh? Y de buen capote. Pues no están muy bien vistos los toros, ¿eh? Bueno, Rosy, me alegro de verte, muchas gracias. Vamos a ver qué sale de esta entrevista y hasta pronto. Hasta cuando usted quiera, de ese plan.